super buena hay un poco escondidas, pero tienen buenos precios dicen que tienen camarones regulares a 2.50, bean fish y cangrejos, vamos a ver que hay un poco de pan me da 2 panes 2 doce, y 4 regular es interesante amigos Tienen fin fish ellos también amigos, tienen cangrejitos, bien, son fideicrabes, tienen Hayo también, ¿sí? pues aquí les voy a dejar el nombre amigos de cómo se llama la tienda para que puedan visitar las miren los especiales de los camarones que tienen precios regulares a los 50 regular y el celeste 4 empecemos a ver amigos un ladrón, un chipe, un chipecito amigos un chipecito no, un chipe tón, miren eso ¿cuántos chipes son? ¿tienes la regla tuya? si, pónselas, eso es 17 por lo menos están flacos un chipe so, tón, son frenita nueva con números grandes 15 amigos, 15 y medio recuerden que la medida mínima es de 12 pulgadas bueno, si, si, bueno un blablabrón, no lo he visto wow hasta que por fin lo he luchado todavía no lo he luchado ahora mismo, lo he dicho no, ahí está bien no, no, no hay nada no, no hay nada a ver un chipe así al fin al fin lo sacamos míralo pero vamos a llegar aquí ahora bueno porque ahora empieza a bajar ahí está bueno bueno ahí está mi black ahí está mi black ¿qué es esto Ariel? ¿qué es eso Ariel? ¿a la idea tuya? como me voy a amarrar atrás está bueno amigos está bueno míralo la tuya Ariel la tuya este está bueno amigos ahí está está bueno este un black mira Ariel ahí está recuerden que la medida tiene que ser entre 14 y 24 y este se ve que ya las tiene amigos si te puedes quedar hasta con 5 aquí Ariel pegó algo bueno ahí amigos vamos a recogerla si llovía pues aquí estamos buscando entre lo que Ariel pelea con un rojo ahí dice que te puedes llevar uno entre 18 y 27 pulgadas mira y ese está en medida Ariel ahí viene llegando vamos a ver coge espera te vamos a remover esto yo ni lo voy a mover ahí se ve mirenlo ahí señores no tiene que abrir el tomás yo creo ahí está en la punta si pues entonces tiene 24 24 pulgadas 24 casi 23 y algo no pues ahí está muy para allá espérate mira a ver ahí está pues tiene 23 y medio señores super bueno super bueno para bajar pero si yo tengo que ser un buen baile miren que bonito se siente miren el anzuelito ahí está el otro se está yendo Ariel levanta y a ver miren que hermosura ese Ariel está acabando miren que clase ejemplar ya tenemos dos y quien se lo va a comer Ariel se lo va a comer yo me lo voy a comer Ariel se lo va a comer así va amigos miren el rojo de Ariel y el negro mío miren eso super bello ahí va ahí está bueno bueno amigos bueno amigo mira un robalito un robalito mira que bueno está mira que bueno está mira que bueno que acabamos de pegar aquí uh 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 se mete por todas las piedras el hombre no entiende tranquilo divino robalo aguanta maya really wow 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 divino 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 ¿qué pasa? allá llamos ya ver ya ver está cerrado si está cerrado ahí está amigos en este lugar aquí nuevo primera captura primera captura ¿sigamos? a ver ¡Gracias! Vamos a ver amigos, tengo algo ahí Un blue amigos Ahí está, con señuelo